El verso 5 nos dice, Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Dios Padre se encargó de hablar con su Hijo, de guiarlo, de educarlo, de instruirle, de enseñarle, de capacitarle, de tener en él, de tener en Jesús toda la capacitación necesaria en conocimiento para que Jesús pudiera ejecutar su ministerio. Y Jesús con toda esa capacitación no fue rebelde, aún conociendo lo que le venía, ni se volvió atrás. No dio la vuelta y dijo, no, yo no, sino que se mantuvo firme, obediente, actuando bajo la dirección de su Padre y con la dirección y ejecución del Espíritu Santo. Había una interacción de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo único que el Dios Hijo en esa actuación como hombre se había despojado de toda honra y de toda gloria que tenía en el reino de los cielos y llegó a la tierra humillado hasta lo sumo. Por eso aquí vemos a Jesús siendo instruido por su Padre, obedeciendo a su Padre, no fue rebelde, caminó hacia adelante en todo momento en obediencia y vio la manifestación del Espíritu Santo en esa obediencia. Así fue que eso ocurrió. Algunos todavía no han aprendido y piensan que Jesús hacía los milagros porque era Dios. No, los milagros los hacía el Espíritu Santo y los hacía porque Jesús entraba en obediencia a su Padre. Jesús, obedeciendo al Padre, que tenía un plan y una misión para que el Espíritu Santo también interactuara. El Espíritu Santo era quien hacía los milagros. Esa es la enseñanza de este verso 5. El Espíritu Santo era quien hacía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien hacía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era quien hacía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo.